A fin de coordinar los medios de comunicación públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana los nombramientos para el Sistema Público de Radio y Televisión, donde propuso al periodista Genaro Villamil como director del mismo. Y la idea es crear una armonía realmente entre los medios públicos del Estado mexicano. Se trata de que sean realmente medios públicos. No hay nada más público que lo que lleve y lo que llegue al pueblo, a la ciudadanía. No tienen por qué ser medios que imiten el modelo comercial, son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados, el derecho a tener información de calidad. El periodista explicó que se busca tener un sistema articulado que informe a través de todos los canales que tengan los medios públicos. De hacer una articulación, cada uno de los medios tiene su historia, su autonomía, su perfil, su identidad, y se buscará eso, una coordinación plena, que además también respete los derechos de las audiencias, que construya un nuevo modelo, que le apueste a la inteligencia de las audiencias. El sistema público de radiodifusión, por ley, tiene la responsabilidad no solamente de tener a su cargo el canal 14, las estaciones de radio, las 26 estaciones de televisión que tienen, o sea, es una infraestructura que se creó con la reforma de telecomunicaciones, sino que también tiene la responsabilidad y la posibilidad de articular una política de contenidos, de producción, de coordinación con las otras entidades, que son medios públicos. Tiene un estatuto de autonomía, al igual que Notimex, Notimex es una agencia de Estado, en todo caso es Notimex, no está dentro de las… por ley, dentro de los medios que tenga que coordinar por fuerza el sistema público, pero con esta idea de hacer una coordinación, también se integra Notimex a un esfuerzo de sinergia y de coordinación. Genaro Villamil enfatizó en una segunda intervención en conferencia de prensa, que coordinar no es controlar, sino hacer sinergia y trabajar en conjunto. Coordinación no es control, no se trata ni por asomo de buscar control. Cualquier afán de control ya es absurdo, menos en esta época. Es decir, hay redes sociales, hay una enorme variedad de medios, entonces no se trata de controlar, se trata de coordinar y de hacer una sinergia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Vuelo y PetróleHouse. Vuelo y PetróleHouse. Gracias.